Vamos ahora con la información de los exteriores, José Morales, listo. José Morales, listo para informarnos desde qué sector te encuentran. Ah, los paraguas de Cherburgo están de moda. Buenos días. Buenos días, José. Compañeros, sí, muy buenos días. Hoy, viernes, viernes, último día laborable de la semana. Amanecemos con lluvia en la ciudad de Guayaquil. Y nosotros, en estos instantes, nos encontramos al noroeste, en el sector de la cooperativa María Paidal. Esto es en Montesinaí. Y como ustedes pueden darse cuenta en estos momentos, las calles en este sector no están inundadas. No, señor. Las calles se han convertido en ríos, como ustedes pueden observar en estos momentos. Acá el agua corre, señores. Acá el agua se mueve, señores, como si estuviéramos en pleno río. Parece ya, incluso, imágenes de alguna cascada, lo que estamos observando en estos instantes en la pantalla. Así es como viven, así es como se aprecia la realidad en este sector. Cooperativa María Paidal. Ojo, repito aquello. Cooperativa María Paidal, donde los habitantes nos expresan que no es la única calle. Son varias las calles que se encuentran en estas situaciones. Mi estimada amiga, por acá, el diálogo con la comunidad de inmediato. Mi estimada amiga, buenos días. ¿Siempre les toca, en cada época de invierno, vivir así, como estamos observando en estos momentos? Sí, todos los años esto. Todos los años se vive esto. Es un... Esto es un río. Siempre, todos los años, yo he vivido. Yo tengo 10 años aquí, soportando todos los días. Los años que son de la lluvia son ríos aquí. Yo no sé, pero aquí no hacen nada. No sé dónde está el gobierno, según que va a ayudarlo. Según ahorita que quieren los votos. Ok, perfecto. Vamos nosotros por acá, continuamos. Nosotros, miren ustedes por acá. Estamos observando en estos instantes en pantalla la salida de personas desde una vivienda de este sector. Allí se trata, aparentemente, de un padre de familia con sus pequeños niños. Están saliendo en estos momentos de casa. Vamos a tratar de mantener el diálogo con el señor para que nos informe, nos cuente la situación que se vive, que se vive por acá, por el sector. Vamos nosotros a tratar de caminar, incluso un poco a tratar de meternos en este sector. Aunque el camino resulta un poco difícil, un poco complicado podernos movilizar hasta este punto. Cuando vamos a tratar de ingresar, estamos ingresando, vamos caminando a través de la vía principal. Allí hay bastantes piedras en este punto. Por acá vamos a tratar de avanzar. Hay que llegar hasta donde se encuentra la comunidad para que nos informen, nos manifiesten en qué circunstancias se encuentran. Mi estimado amigo, buenos días. Por acá, ¿cuál es su nombre? Buenos días. Julio Morales. Don Julio Morales. Ah, mira, estamos en familia por acá, don Julio Morales. A ver, si nos ayudan, por favor, estamos nosotros en estos instantes. Amigo, buenos días. Cada vez que llueve, ¿esta es la situación o esta es la realidad que les toca vivir a ustedes? La realidad cada vez que hagan los inviernos, todos los años es esto. Y queremos una ayuda, aunque sea que nos metan la tubería de aquí para que se fuegue a estado de nuestro lado. Y otra cosa es que también los medidores muy bajos lo han dejado, la empresa eléctrica. Veíamos en pantalla cómo algunas personas deben hacer para poder transitar a través de estas calles. ¿Les toca caminar con el agua hasta arriba de las rodillas? Ahorita es poco ahorita. El día, mierda que llego duro, esto era hasta arriba, no se podía ni andar. ¿Cuándo les llovió fuerte? El día miércoles vio duro. ¿Duro? Sí. ¿Hasta dónde llegaba el agua aquí? Hasta las rodillas siquiera. ¿A que quede dentro de mi casa dentro? Ahora, me llama la atención, vemos en este espacio en el que nos encontramos en estos momentos, hay un relleno aquí. Y eso de pronto ha evitado que el agua se ingrese. Claro. Eso fue, el relleno fue que fregó, no, no se fregó más a nosotros. Bueno, nosotros hacíamos abrir más esto de aquí porque daba una sola. Sí. Vamos a avanzar un poco para acá para poder mostrar más a nuestros televidentes. Miren, el señor allí está intentando cruzar, está intentando salir desde su vivienda. A ver, el amigo, a ver, ahí está la zapatilla casi se le va al estimado, al estimado amigo. Vamos a ver si logramos mantener el contacto, el diálogo en directo con el señor. Reitero, en estos instantes llueve copiosamente al noroeste de la ciudad de Guayaquil, en el sector de Monte Sinaí. Y esta es la situación, esta es la realidad que viven cada vez que llueve, como lo está haciendo en estos instantes, en el sector de la María Pairal. Mi estimado amigo, muy buenos días. Sosténgase ahí de mi mano para que pueda salir por acá. A ver, venga para acá. Caballero, su vivienda, ¿qué ocurre con su vivienda cada vez que llueve como está ocurriendo en estos momentos? Son cosas que son increíbles, porque estamos full de agua. En un momento ya bajó un poco el agua, pero estamos arriba, ya casi llegamos arriba el agua a mi casa. Y necesitamos ayuda, estamos en una solución que nos ayude. A ver, me llama algo la atención, y es que, por ejemplo, allí es donde se encuentra la dama, y es su esposa. Sí, ella es mi esposa. Donde se encuentra la dama, hay un techo y hay algunas paredes. ¿Allí estaba construida su vivienda anteriormente? Exacto, ahí estaba, me encontré con mis padres, mi vivienda. Entonces, es que mi jefe me ayudó para poder construirlo un poquito más arriba, porque... Pues ya me toqué a trabajar, pero no pude. Por el momento me he quedado. Ya, pues, necesitamos una solución, porque estamos con agua, estamos full. ¿Te llamó usted de pronto reportándose que no puede? No, no he llamado, porque no tengo el número de mi jefe, y se me... Y no he podido llamar a mi jefe, porque... Chuta. Ahora, amigo, durante esta semana, ¿cuántas veces les ha tocado vivir en esta misma condición? Cuatro veces. ¿Cuatro veces en una semana? Sí, en una semana, cuatro veces. Y ayer, así como pude, me fui a trabajar, porque... Se llenó así mismo anoche. Se llenó ayer en la mañana, salí con el agua a la cintura, para poder irme a trabajar, y hoy día no pude, por el momento... Chuta, queremos ayuda, mi jefe. Queremos una solución para que nos ayuden por un ducto, un alcantarillado. Bien, nosotros, nosotros, miren, ustedes vamos a reflejar incluso la forma como acá el amigo trata incluso de aprovechar la lluvia, cogiendo agua, amigo. Exacto, la lluvia para poder cocinar o lavar, porque por el momento no se puede coger agua por el tanquero, porque no pueden ingresar los tanqueros. ¿Los tanqueros no pueden ingresar? No pueden ingresar los tanqueros por el agua. Y el tanque en estos momentos ya está lleno. ¿Llóvido toda la noche por acá? Claro, toda la noche llovido, así como te ves. Antes has parado un poquito el agua, porque así es. El líquido que están cogiendo de la lluvia, ¿es para beber también o para lavar ropa? Este es para la ropa. Ahí para poder beber, cogemos de allá afuera, llevamos el tanque o le prestamos a los vecinos, porque el otro tanque que tenía se me lo llevó el río, se lo llevó. Teníamos otro tanque más grandecito, pero se lo llevó el día anterior, se lo llevó el tanque y no pudimos salvarlo. Ok, perfecto. Nosotros seguimos por acá, graficando, mostrando en vivo y en directo desde el noroeste de la ciudad de Guayaquil, para que ustedes aprecien, ustedes vean cómo está la situación por acá y en estos instantes la lluvia también bastante fuerte que está cayendo por este sector. Otro de los aspectos que me gustaría mostrar a los amigos televidentes es los improvisados puentes que deben construir en este sector para poderse trasladar, para poder cruzar esta zanja que se ha abierto en mitad de la vía, señores. Esta es la calle, pero cuando llueve fuerte, como le está haciendo en estos momentos, la calle se convierte en una zanja. ¿Qué han hecho los habitantes de este sector? Construir improvisados puentes, ya sea con caña, ya sea con madera, para poder salir desde sus viviendas. Aquí hay peligro. Ojo, ojo que este madero de aquí se encuentra suelto, se encuentra flojo, hay peligro. Por acá, así es como deben ellos salir desde sus viviendas, construir puentes con cañas, con maderas, para poderse trasladar de un lugar a otro. Mi estimada amiga, buenos días. Usted me decía que me indicaba usted buenos días. Yo le bendiga. Primeramente, ya es hora que seamos tomado en cuenta, porque somos seres humanos a pesar de vivir apartados del centro de la ciudad de Guayaquil. Somos personajes que necesitamos allá, no solamente ahorita. Ahora, gracias a Dios, que la lluvia llega por lo menos hasta aquí, pero antes, hasta aquí por los senos, llegaba el agua. O sea, les llegaba arriba, al pecho. Arriba. Yo una vez casi me ahogo. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Porque yo vivo más adelante. Ayer estuve hablando con el señor que está allá. Entonces, yo le dije que iba a venir hoy día porque necesitamos nosotros de una ayuda. Primero, primeramente, los niños. Los niños, las tuberías. ¿Cuándo? Siempre nos prometen como el oro y el moro. Nunca, nunca cumplen las ayudas que nosotros necesitamos de parte del gobierno. Esta agua viene desde la parte de arriba, desde la montaña, nos dicen. Ahora, ¿ustedes creen que por aquí es necesario ya una tubería? Es necesario la tubería. Incluso, yo di la idea, para que no salieran tantas personas de allá al frente, que se hiciera como en forma de una L, para que como esa parte de allá va a salir, entonces sea perjudicada de pronto, si se le puede llamar así, una casa. Pero ellos dijeron directamente que iban a ser al frente. Van a continuar largo, para allá. Ahora, detálleme algo, mi estimado amigo, por acá. Detálleme algo. Aquí el agua, como vemos, que se va corriendo. Más adelante, también inunda otras calles. Todas las calles, para allá abajo es peor todavía, porque toda el agua rueda pasa abajo. Están hundidos hasta el pescuezo de la gente. ¿O sea que para allá se inunda peor? Claro, porque como allá queda el estero mismo, allá todo eso se une en las casas, están hundidas en unas partes. Ok, nosotros continuamos por acá recorriendo, dialogando con la comunidad, expresando, llevándoles en directo, en vivo y en directo, cuál es la situación por la cual ellos están atravesando la inconformidad que sienten al momento. Y, a ver, por acá, mi estimado amigo, detállenos usted también, su vivienda, ¿cómo se encuentran en estos momentos? Lo que pasa es que nosotros, por lo que es, a mí casi no me da el agua, pero los vecinos están así, hasta aquí le llega el agua así en la parte. A la cintura. A la cintura. Tenemos un par de que estamos bajos así y hay que alzar las cosas, lo que pasa, nevera, cocina. Imagínense que eso, las neveras que tienen las energías, puede pasar algún cortocircuito y eso es lo que queremos, un relleno, un maqueteo, tubo, un ducto, cajón que nos dan por este lado. Mi amigo, algo que me llama la atención, me dicen que lo que estamos observando en estos momentos en pantalla, el agua, la corriente, nos dicen que esto es poco para lo que ustedes realmente viven. Esto no es nada, pues esto es nomás lo que está corriendo durante la pequeña lluvia, cuando esto llueve, todo esto se llena, pues esto da hasta miedo pasar en esas calles, a veces lo que trabajamos nos toca venir de noche, no podemos rebalar un hueco, se nos puede al río quizás hasta llevarnos a nosotros, no podemos hasta ahogar. La última lluvia fuerte por aquí, ¿cuándo fue? Ayer en la noche, no, anoche no, anteayer en la noche. ¿El miércoles? Sí, el miércoles, sí. ¿Cómo estaba esto el miércoles que llovió fuerte por acá? Esto nosotros venimos, ahí como en la calle, así como está, en la parte más alta aquí, en la cintura no daba el muro, y ahí este, por eso le digo, esto para ahorita esto no es nada, y esto cuando llueve duro, esto es lo primero que es una corriente que baja, que da también salir a la calle. Ok, perfecto. Ahora vamos a enfocarnos en otro aspecto que ya nos señalaba el amigo en una entrevista hace unos instantes, pero vamos a enfocarnos por acá a ver si Fernando Albán nos colabora con el medidor de energía que estamos observando allí en estos momentos. Venga para acá mi estimado amigo, venga, para que nos comente aquello. Miren ustedes, el medidor de energía se encuentra sobre una tabla y la tabla a su vez está amarrada a una caña. El amigo nos dice que ya producto del agua, tanto la tabla como la caña se están pudriendo. ¿Qué puede pasar ayer? Eso puede suceder algo, se puede caer y hay corriente, los niños pasan por aquí, nos puede coger la corriente. Queremos la ayuda de la empresa eléctrica que suba más arriba esos medidores. Demasiado bajo, cuando llueve más fuerte eso sube hasta arriba. Ese medidor antes lo subimos ayer porque estaba bien abajo, caído. Ahora vemos que aquí están, ¿qué? A un metro del agua. Claro, un metro. Ahorita es poco ahorita porque está bajando suave. Pero cuando llueve fuerte sube hasta arriba donde está el medidor. ¿Hay esa preocupación, ese peligro? A veces el peligro que nosotros tenemos por los niños. Y nosotros mismos a veces venimos a los trabajos de noche y eso puede estar caído y la corriente nos puede pasar. Ok, perfecto. Entonces el llamado de atención para que también se haga presente la entidad correspondiente, la entidad pertinente. Miren que no se trata de un solo medidor de energías. Son varios los que se encuentran por acá. Todos nos dice la gente, todos nos dice la gente. Bueno, en todo caso nosotros vamos a continuar. Nos vamos a mantener en este punto de la ciudad de Guayaquil porque estaremos pendientes por acá. La lluvia continúa, la lluvia continúa cayendo en este sector. Y nosotros permaneceremos aquí, estaremos junto a la comunidad para llevarles a ustedes en vivo, en directo, todas las incidencias en esta mañana. Compañeros en estudios, continúan ustedes con mayor información. Ahí está José. José, ubícanos bien, ¿dónde estás tú? Ah, bueno, creo que no tiene apuntador, ¿no? Así es compañeros, nosotros seguimos desde la cooperativa María Paidal al norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente en Montesinaí, donde como ustedes pueden observar, así continúa la situación por acá. Esta es la calle, esta es una de las vías principales de ingreso hasta este sector. Sin embargo, miren cómo se encuentra, se ha convertido en un río, se ha convertido en un canal a través del cual desfuga el agua que se acumula en las partes altas de este sector, en los cerros. En fin, todo ese líquido que se acumula, producto de la lluvia, viene a salir por esta zona. Utiliza esta ruta como escape para poder abandonar las zonas altas. Por acá nosotros continuamos ese diálogo con la comunidad, ese diálogo con la ciudadanía, tratando de conocer de cerca cuál es la situación por la cual ellos están atravesando. Conocer de cerca también cómo les toca vivir a ellos cada vez que llueve, como lo está haciendo en estos instantes. A ver, por acá, la comunidad, si dialogamos rápidamente con la ciudadanía. Vamos a ver, por acá, mi estimado amigo, buenos días, vamos a dialogar inmediatamente. Nos decían ustedes los habitantes de este sector, mi estimado, nos decían ustedes los habitantes de este sector, que cada vez que llueve, sea lluvia intensa, lluvia pequeña, como en estos momentos, la situación es igual e incluso peor. Es peor. La lluvia del día viernes era en la noche. Esto era un río inmenso, creo que no se podía ni caminar por aquí. Y este río antes no pasaba por aquí. Este río, tenemos un problema con este río ya más o menos de cinco años para acá, porque este río antes no pasaba por aquí. Este río antes se iba para la parte de atrás, pero ahí para acá, como hicieron eso, encantaría ahí arriba, tiraron ese río para acá. Y todo, cada vez que llueve, la mínima lluvia es el problema aquí, no podemos ni pasar a mirar a los niños como van a ver. ¿Antes no sufrían esto? Antes no. Yo tengo más o menos aquí, tengo siquiera once años viviendo aquí. Y no pasaba esto. Este problema lo tenemos más o menos de cinco o seis años para acá, tenemos este problema para... Mi estimado amigo, ¿qué pasa? De pronto, Dios nos lo permita, alguna persona se enferma acá en este sector, ¿cómo salen ustedes? Hay que verlo, porque no tenemos cómo salir. No le digo, la lluvia del día viernes a la noche, crea lo que no pasaba nadie por aquí. Era un río por todos los lados, se iba para allá, para acá, para aquí, era una inmensa tormenta. Incluso el agua corre, o sea, no es que estamos hablando de aguas estancadas, no, es agua que corre. Exacto, es agua de... por eso le digo, este agua viene de arriba al cerro. Y antes no pasaba por aquí, ahorita pasaba por aquí, así vivimos nosotros. Por aquí nadie nos da la mano, así como ustedes no ven los niños, miren cómo van los niños para allá. Así salimos nosotros. Ok, perfecto. Y nosotros estamos observando el rastro, la huella que va dejando el agua a su paso. Nos damos cuenta que el recorrido que está realizando es bastante extenso, una gran cantidad, o mejor dicho, varias. Son varias las calles que forman parte de este recorrido que realiza el agua por este sector de la cooperativa María Paidal. Por acá vamos a continuar nosotros dialogando, conociendo de cerca la situación, la opinión por parte de la ciudadanía, quienes habitan en este punto de la ciudad. Mi estimado amigo, ustedes nos manifestaban que consideran como una de las soluciones colocar tubos por este sector. Claro, eso es que demos las ayudas más pronto posible, porque siempre nos prometen, todos los años nos prometen y nunca nos hacen nada. Ok, hasta el momento, de pronto, ustedes han contado ya con alguna brigada, fumigación, algo para evitar enfermedades, ¿a pronto? El día viernes vinieron, el día sábado vinieron, pero prometieron que no han venido a dejar nada. No tenemos ayuda de nadie ahorita. Perfecto, nosotros vamos acá, miren ustedes, en estos instantes, si nos ayuda por favor, Fernando Alván. Sí, está graficando en estos momentos, Fernando, ahí observamos, esta es una vivienda. Por acá el agua, junto a esta vivienda, cruza con fuerza. Vamos a ver si llegamos hasta el portal de esta casa, aunque el agua corre bastante, corre, el agua por acá se siente con fuerza. Hay incluso algunas rocas, tratamos de ingresar, pero parece que no llegamos, hay fuerza por acá. Amigo, si nos puede, si nos ayuda por favor, vamos a dialogar un poco. ¿Usted vive aquí en esta casa? No, es de un vecino. Es de un vecino, ok. Pero aquí el vecino parece que no se encuentra en estos momentos, pero ayúdenos con algo. Aquí en este espacio, ¿qué tan difícil es transitar? Nosotros nos damos cuenta que el agua viene con fuerza. Claro, por este lado es bien difícil, aquí casi no se puede pasar, porque imagínese un rebalón aquí, una caída. El río, como este lado está más correntoso, se lo lleva al río. Por eso aquí, la hora cuando el río baja grande, la gente no pasa. La gente se queda parada, esperate a la hora que baje un poco el río para volver a pasar. De ahí, los vecinos así mismo, como ven, ya cuando el agua pasa la correntada, todo haciendo la parte de adentro. Ok, ahora me llama la atención lo que estamos observando, la huella que vemos en la pared de esta vivienda. Por acá, vamos a tratar de acercarnos para que nuestros amigos televidentes puedan tener un poco más de idea, mayor idea de cómo es cada vez que llueve con fuerza por acá. A ver, a ver mi amigo, miren usted, miren, bueno, el agua ya nos cubrió la bota, tenemos ya, estamos mojados, mejor dicho. Observen ahí cómo cae el agua de las botas. A ver amigo, aquí veo la huella de agua, eso hasta ahí llega cuando llueve fuerte. Hasta aquí llega cuando llega el agua, aquí llega fuerte cuando llueve. Por eso le digo que esta es una correntada, este da miedo aquí por eso pasar. Aquí los señores ya han sacado sus cosas, lo que es nevera, todo han alzado por motivo que, imagínese la casa que tampoco ya también, ya tiene miedo de que también se le venga abajo. Sabemos que en estos instantes el vecino acaba de salir porque llevó a los niños a la escuela, pero lo que usted nos dice es realmente preocupante. El agua se ingresa hasta su vivienda y aparentemente esta es la zona más alta que hay en este sector, ¿verdad? Esta aparentemente es la zona más alta que hay en el sector, sin embargo, igual se nula. Claro, esta es la parte más alta, miren, que imagínese que el río es correntoso, hasta donde sube el agua. Imagínese la parte que te hagas más bajo, que el agua va a ser peor, pues, si así nosotros pasamos, nos asustamos aquí. Ahora los niños que estamos aquí, los niños que van a clase, tenemos que sacarlos a la hombra, así, trepados, porque es bien feo estar así como estamos pasando ahorita. Ok, perfecto, vamos a continuar caminando nosotros por acá. Miren, aquí, aquí ya el agua pasó el nivel de nuestras botas, casi está llegando a la rodilla. Y estamos en plena calle, señores, estamos en plena calle. Y sí, esto está ocurriendo en la ciudad de Guayaquil, al noroeste de la urbe del puerto principal. Continuamos nosotros caminando, continuamos porque aquí la gente ya se está haciendo presente, es necesario conversar con ellos, conocer de cerca la situación por la cual están atravesando. Por acá, un poco más seco, parece que acá el relleno está más alto todavía, por acá no llega mucho líquido, pero los habitantes del sector, mi estimada amiga, buenos días. Usted que está embarazada, la veo que está embarazada, difícil para usted movilizarse en este sector. Sí, porque yo salgo afuera, compré y todo esto, y usted sabe que el peligro es para mí. Una caída, ya vio, y yo vivo allá y para allá. Cuando usted camina por acá, ¿qué le toca hacer? Cruzar por aquí. Con ese peligro. ¿Y qué más voy a hacer? No hay otra opción. No hay más opción. Perfecto, entonces. Aquí nomás es, quieren los presidentes. Ok, perfecto, entonces nosotros seguimos por acá. Nosotros nos vamos a mantener aquí en este punto porque es necesario llevar en directo a la ciudadanía que conozca de cerca y que puedan estar atentos a lo que ocurre en este sector al noroeste de la urbe del puerto principal. Amigos, compañeros, en Estudios Centrales con esta imagen de cómo se encuentra la situación en la cooperativa María Paidal. Nosotros vamos a suspender momentáneamente nuestra señal porque vamos a dar paso a Estudios Centrales para que continúen con mayor información. Compañeros, adelante.